George Ivanovich Gurdjieff en el año 1910 empieza a darse cuenta de manera innata ya traemos una morfología. Las personas más alargadas, como tú, las personas endomorfas que somos más redondas, que somos más emocionales, que somos el que tiramos el chiste. Siempre pongo el ejemplo de por qué Donald Trump, el Canelo Álvarez Cristiano Ronaldo y Vladimir Putin son cuadrados, son mesomorfos y no sonríen en las fotos. Quieren el poder, la autoridad y el dinero. ¿Por qué Jack Black, Capulina, Santa Claus, Paco Stanley, yo? Somos endomorfos y somos el gordito buena onda, el chistosito del salón. El temperamento es algo biológico y genético porque está conectado con la morfología del ser humano. O sea, tu temperamento es tu DNA. Sí. Vamos a llamarlo así. Tú naces con ese temperamento, ya naciste. Ojo, al ser algo biológico y genético, la genética va moviéndose. Cuando yo entendí quién soy yo, dejé de fumar de un día para otro. Me dejé de morder las uñas. Porque claro, cuando entiendes de dónde vienen tus debilidades y empiezas a ejercitar el músculo de la autoliderazgo, en ese momento empiezas a modificar tus decisiones en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. ¿Cómo te das cuenta qué tipo de temperamento eres? Hay tres maneras. Qué bárbaro, Cristian. Qué gustazo tenerte aquí, cabrón. Mira, la verdad es que antes de llegar hasta acá, para mí fue algo muy emocionante conocerte. Te platiqué un poquito antes de empezar la importancia que tiene para mí el estar contigo, la forma en la cual te acercas a la gente. Es tan intencional y tan linda la forma que tienes de compartir con la gente que ya quería estar aquí y es un honor para mí estar aquí. Gracias. Nos acabamos de inventar una comida de una hora y media totalmente reveladora para mí, porque en realidad todo lo que platiqué contigo me hizo mucho sentido. Cambio mental estratégico. Platícame, güey. Cambio mental estratégico es una metodología, es un programa que empezó siendo de 10 sesiones, de hora y media a la semana, donde la idea es poder identificar cómo tomas decisiones, desde tu parte instintiva, emocional y racional. Entonces es un proceso creado, es una metodología creada y aparte el primero que vivió el proceso fui yo. Dije, no le voy a echar a perder la vida a los demás. Y entonces empezó por mí, vi que no me eché a perder, incluso pude dejar de fumar y hice varios cambios en mi vida. Me dejé de llevar con gente que no me generaba cosas positivas. Entonces fue muy difícil para mí, muy revelador. Y después lo que hice fue acercarme a instituciones para protegerlo, avalarlo. Y hoy en día está protegido, avalado ante el INPE, el método. ¿Cómo llegas a este método? Platícame un poquito de la historia, Cristian, porque ahorita ya es algo hecho, ya es algo certificado, derecho, absolutamente todo lo que pasa para hacer algo, ¿no? ¿Qué es eso por lo que pasaste? Por frustración, por mediocridad, por ser un mediocre. Porque generalmente yo quería estudiar algo que empecé con las habilidades blandas, las soft skills, coaching, ejecutivo, programación lingüística, porque yo quería tener un nombre académicamente hablando, porque no terminé la universidad, salgo en segundo semestre de estudiar hoteles y restaurantes, administración, reprobando nutrición y contabilidad con 147 kilos. ¿147 kilos pesados? 147 kilos. Y yo empiezo a estudiar los temas del comportamiento humano, y yo ya me sentía de un fregón, me vuelvo un estratega mental en alto rendimiento, y seguía fumando, y seguía, pues ya no una obesidad mórbida, pero sí estaba bastante gordito. Y entonces me sentí frustrado, me sentí mediocre y me sentí incongruente. ¿A cuántas gentes les pasa eso, güey? Porque estamos llenos de cursos, llenos de talleres, llenos de centros de apoyo, pero la gente no cambia hasta que realmente comprende por qué está así, ¿no? Completamente, es lo que platicábamos hace unos minutos del dolor de estómago. Tú sabes que te duele el estómago porque tienes algo aquí que te está doliendo e identificas que aquí tienes un estómago. Entonces vas a algo que ya está hecho, estudiado, que es la medicina para el dolor de estómago. Entonces llegas a la farmacia y pides un no medicina. Si se te quitó el dolor, lo dejas así. Si no se te quitó, vas al doctor. O sea, hay un camino para entender lo que te está doliendo y de dónde viene el dolor y con las emociones, y con lo que pasó del niño, y con el síndrome del impostor, y con los golpes de un padrastro. ¿Cómo lo regulas? ¿Cómo lo regulas? Y entonces empiezo a entender el proceso de la parte cualitativa del psicólogo. Tienes que ser tu mejor versión, y entonces vamos a hacer una constelación, y entonces vamos a generar una terapia gestalt, y entonces vamos a hacer muchas cosas, pero al final de cuentas son cualitativas. Y como yo venía del mundo de la consultoría, y de las métricas, KPIs, OKRs, y todo lo que se refiere más al tema empresarial, yo decía, quiero volver esto y las decisiones de un ser humano un poquito cuantitativas. Y entonces venía como del impulso de la frustración de seguir gordo y seguir fumando, y ya ser don estratega mental, pero seguía igual o no tan mal, y yo decía, todo está hacia adentro. Pero nos la pasamos buscando cuestiones técnicas. O sea, vas y tomas la certificación de tal para mejorar mi forma de comunicarme. La certificación de tal o cual, para entender ahora el comportamiento humano, cuando las respuestas están dentro. Y entonces dejé de ir hacia afuera, y empecé a ir hacia adentro. De la mano de la frustración, de la mano de la mediocridad, y de la mano de querer entenderme, de saber dónde está mi estómago, así es como empieza el sueño del proceso cambio. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque es precisamente cuando tú decides que el cambio está adentro, empiezas a buscar adentro, y dejas de buscar afuera. Y la mayor parte de nosotros buscamos afuera, y nunca vemos hacia adentro. Así es. Y acabas de decir algo bien interesante. Yo era un coach, yo tenía ya toda una certificación, y seguía gordo y fumando. ¿Cuánta gente hay así? Mira, yo he tenido la oportunidad y el gran honor de entrevistar gente que admiro, que son coaches, que no tienen trabajo. Y he entrenado, por ejemplo, tuve a una persona que se dedicaba, no puedo decir el nombre, ¿verdad? Por ética profesional. Pero era una sexóloga increíblemente buena, pero en su vida sexual no era feliz, no era plena. Y así, tengo muchos ejemplos. Y hay muchos psicólogos que están peleados consigo mismos y quieren dar la pena. Yo tuve una arquitecta, el psiquiatra que la atendía, en la fiesta de cumpleaños de esta arquitecta, que aparte tengo que decir arquitecta, porque no es arquitecta, pero no se me vaya a salir su verdadera profesión. Esa arquitecta lo invita a su cumpleaños, el tipo llega borracho, al cumpleaños, le dice, puede salir, estoy afuera. Sale la arquitecta y le ofrece ser su pareja sexual, porque no le estaba pasando bien con su mujer. El que te lleva el proceso psiquiátrico te está pidiendo que se sea un pareja. Ella se asusta, deja de llevar su proceso psiquiátrico con él y a su hijo también lo llevaba. Entonces, está lleno el mercado, no todos, pero está lleno el mercado de gente que estudia algo para poder ayudar a los demás, cuando el que primero tiene que ayudarse es a sí mismo. ¿Tú crees que un coach para dar un coaching exitoso y que ayude verdaderamente a la persona tiene que estar equilibrado? Yo creo que no. Me estás preguntando del coaching y fíjate, podría ahorita despepitar y conozco muchos en el mercado que se sacaron el certificado o el papel no te vuelvo coach, las horas de vuelo y lo que los coachees dicen de ti es lo que te vuelve coach. Pero el coach, al hacerte solo preguntas poderosas para expandir tu mente y guiarte un poco más, pues puede ser que no necesites ser equilibrado. Un psicólogo, por supuesto, un psiquiatra, aún más tienes el poder de medicar a alguien. Imagínate, yo podría considerar que cualquier persona que se sienta con la capacidad de guiar, de ser el soporte, de ayudar, de profundizar, de guiar a alguien, tiene que tener la capacidad de estar equilibrado. Pero cuando tú me preguntas del coach, pues solo tiene que tener la capacidad, yo soy coach ejecutivo, no estoy minimizando, pero tiene que tener la capacidad de cuestionar a la otra persona. Entonces, yo he visto muchos coaches que sacan muy bien a sus coachees, pero que no están equilibrados y que aparte no les va bien, porque muchos venden liderazgo. Yo vendo liderazgo, pero si tú no tienes una agenda llena y no eres el líder ni de tus calzones, ¿de qué vendes liderazgo? Y de eso está lleno el mercado. Que eso es lo que le llaman vendehumos. Sí, así es. Y estamos repletos de vendehumos. Así es, a mí me lo han dicho n cantidad de veces. Y digo, a ver, estoy certificado. ¿Qué te hace a ti no ser un vendehumos? Pues mira, busqué que mis procesos estuvieran avalados, protegidos por la Indautor, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Porque claro, cuando yo llego, ya muchas veces es como este mindset de que llegan a vender un seguro o Royal Prestige, ¿no? Y entonces es, no, no quiero. Pero de verdad hay otras cosas dentro. A los vendedores de seguros les va increíblemente bien. Royal Prestige, tú y yo que estábamos hablando del tema de lo sano, de la comida sana, es importantísimo. Pero muchas veces ya tenemos una creencia limitante que nos hace decir y cerrarte. No quiero hoyas. No quiero. Uta, eres otra vez el coach o los motivadores, gurús de nueva conciencia de venga, vamos a hacer, todo es positivo. No todos los días me levanto positivo. No todos los días me levanto de buenas. Tienes, debes de tener la capacidad de confrontar lo que te sucede para transformar. Pero lo que me, lo que traté, porque yo no soy quien para decir, yo no soy un vendehumos, lo que traté es cuantificar, es generarle bases, tanto de neurociencias como de psicología a mis procesos y también demostrar la congruencia y la coherencia de ser alguien que profesa lo que hace y no es fácil. Sabemos perfectamente que ser completamente congruente y coherente es algo bien complicado porque hay que dominar el instinto. Pero fue eso, yo no puedo ser que gordo y fumando quiera decir que soy de una estratega mental, pero cuando me di cuenta cómo podía ser mi mejor versión y dejar de decirle a la gente cómo tenía que ser su mejor versión sin serla, ahí dejé de ser un vendehumos. Porque en algún momento yo todo y certificado, a ver, yo te quiero, yo quiero que tú un aguito hermoso seas tu mejor versión, pero no lo eres tú, eso es ser un vendehumo con todo y certificados. Entonces, la congruencia es una palabra bien perra. Entonces, yo no vengo aquí a decir, no, yo era el chingón de mí, no, 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 yo también cometí errores, he tenido malas decisiones, pero cuando dije, yo necesito ser alguien que se coma lo que hace y ver que no me siento mal para realmente decir que no soy un vendehumos. Creo que lo que más vende aquí es la experiencia vivida. Tú eres experto en tu experiencia. Por más certificados que tengas, si no conectas tu experiencia con tu certificación o con tu, con todo lo que aprendiste para lo mismo, entonces, no eres congruente. Y es que eso era. Es que fíjate, te lo digo porque hay temas bien complicados. Hay gente que te da terapia de cómo llevar un matrimonio sin estar casado. O hay gente que te dice cómo salir de las drogas siendo drogadicto. ¿Sí? Pero ahí, siendo drogadicto, sí tiene una parte de lo que te puede ayudar a salir de la droga. Dar terapia de pareja sin estar casado, ¿cómo lo vas a experimentar? Te quise poner los dos ejemplos porque es realmente lo que sucede y sucede muchas veces. Mira, el otro día platicando con unos colegas, el 85% de la gente que nos dedicamos a esto es porque venimos rotos. Vemos de una ruptura, no todos. Yo conozco a varios que tuvieron una infancia increíble y no les fue mal en la vida y entonces eso generaron algo, un programa, algo para llevar salud y bienestar a toda la gente. Conozco varios, pero sí es muy cierto también que un gran porcentaje es porque tuvimos algo que nos rompió de niños, de adolescentes con un amor, con un trabajo y eso nos llevó a buscar un resultado para los demás. Vuelvo a lo mismo, estamos queriendo arreglar la vida a los demás cuando no arreglamos la nuestra. Entonces, pero sí también hay unos casos de este drogadicto que te dice no te drogues porque yo me drogué durante muchos años que te va a decir qué siente y sigue siendo drogadicto aunque no le pongan las drogas. Sigue siendo drogadicto. Entonces, por ejemplo, muchos consultores que se dedican a ver temas financieros y que no tienen una empresa. Hermano, tú no vives ni sufres lo que es pagar una nómina, pero eso sí llega así. Yo voy a cambiar tu empresa, pero tú qué empresa tienes? Entonces, desafortunadamente, también en el mercado hay muchos de esos, por eso hay que tener mucho cuidado. Observa quién te va a llevar. Si es el que va a llevar tu casa, el jardinero, es solo jardinero o es un ingeniero forestal o no importa, solo investiga y que te dé las bases del por qué hace lo que hace, las evidencias. Yo siempre estoy, cada vez que una persona termina un proceso conmigo, le solicito subir un testimonio. Hay gente que lo quiere hacer y hay gente que no y es súper válido y le digo a la gente, yo te puedo hablar misa, sé lavar bien los trastes, sé tender bien una cama, pero pregúntale a la gente que ya le tendí la cama o le lavé los trastes. Ahí está el verdadero testimonio de mi trabajo. No solo te vayas a, este tipo tiene maestrías, doctorados, porque este tipo con maestrías y doctorados puede ser que sea un hijo del... Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo viene, cómo viene Cristian o cómo vive su ruptura? Tú llegaste roto porque llegaste buscando una solución. Platícame un poco de cómo fue tu vida. Mira, yo fui un niño precaria en un crecimiento emocionalmente con un ápice de afecto. Yo tuve muy poco afecto de niño y mi parte instintiva desea mucho el afecto. Entonces yo lo buscaba afuera, con malas relaciones, en te quiero caer bien. Entonces si tú fumas y me caes bien, yo fumo. Si tú tomas y me caes bien, yo tomo. Si tú te drogas y me caes bien, me drogo. Para sentir afecto o que tú sintieras afecto. Y sentirte involucrado en ese grupo. O sentirme como que en esta vacuna de objeción de, ah, yo les caigo bien. Sí, les caes bien porque les prestas dinero. Les caes bien porque se ríen de tu gordura. Entonces yo venía de un crecimiento. ¿Siempre fuiste un niño gordo? Siempre. Desde los 13 años hasta los 30. ¿De los 13 a los 30 fuiste gordo, gordo? De los 15 a los 30 obesidad mórbida. O sea, 147 kilos, 130, así. Y antes pues era el gordito a mi gajonadito. ¿Qué te hace subir tanto? Mi parte instintiva llamada temperamento tiene características, tiene habilidades y debilidades. Mi lastre, el que me va a seguir toda la vida, se puede llamar como si fuera un pecado, es la gula. Y lo que desea mi temperamento es el afecto. O sea, no tener afecto en casa, lo que yo necesitaba de afecto. No significa que mi mamá no me lo daba, me lo daba bajo sus alcances. Pero la necesidad de afecto era insuficiente. Entonces, cuando me topo con la deliciosa comida y entonces era de siento afecto, porque aparte ya sientes un placer y te recargas en la comida y aparte no se ve tan mal, porque tú puedes comer una pizza y dicen, pues no, no se ve tan mal, pero no, te puedes comer una pizza a las 7 de la mañana, pero te echas una copa a las 7 de la mañana y puede ser que estés medio en el after y no está tan mal. Un cigarro, pues bueno, pero una línea de coca, entonces la comida no está tan mal vista, pero igual es lacerar tu cuerpo. Entonces, ¿en cualquiera de los ejemplos que acabas de poner? Cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo buscaba por la falta de efecto llamar la atención, ¿cómo la llamaba? Con mi peso, sin saber que estaba dañándome completamente y yo llegaba a las bolitas de amigos, siendo yo la bolita que chistoso, yo llegaba a las bolitas de amigos y entonces era como, ah, ya se callaron porque ya llegó el gordito, qué mala onda, qué poca, jajaja, yo ya me molesté, entonces ya no me vas a molestar tú, pero también tenía un trasfondo de doy compasión. Espérame, yo ya me molesté y por eso, o sea, te están mofando de tu misma persona. Es como una vacuna de objeción de yo ya me molesté y te puedo contar apodos que me puse y apodos como te pones el cinturón con boomerang, ¿no? O sea, cuando tú lo cuentas, porque da un, o sea, imagínate todo lo que tarda el tiempo, claro, pero la gente se ríe, pero tú en ese momento es de yo ya me molesté, ya nadie me va a molestar y ni madres, se siente horrible porque no cabes en el asiento del cine, porque te comes una pizza, porque estás haciendo, yo hablo con mis hijos mucho y le digo las mejores decisiones y las peores que he tomado en mi vida y les pido, cuídate física y emocionalmente, entonces vengo de esta ruptura, empiezo a entrenarme, a tomar certificaciones y le quiero arreglar la vida a los demás, ¿no? Y entonces... Porque tú, en teoría, te estás arreglando la tuya. Y ahí no me daba cuenta, yo quería ser el héroe de la vida de todos, entonces es ahí cuando... Híjole, es ahí cuando le trato de arreglar la vida al de enfrente y yo gordito y fumando, güey, arrégatela primero a ti. Si habláramos en términos un poquito más coloquiales, más fríos, del liderazgo, ¿no? Este liderazgo inspiracional, ¿no? Aspiracional, el aspiracional es el de... Yo quiero ser como esa persona. Me gusta el fútbol, me llama la atención Cristiano Ronaldo, voy y me compro el jersey, las zapatillas deportivas, le trato de pegar igual, hago... Y entonces le copio todo, menos el dinero y las mujeres, pero le copio todo y entonces, pues nunca vas a ser Cristiano Ronaldo, güey, deja de querer ser como el de allá. El liderazgo no puede ser aspiracional, tiene que ser inspiracional. Él es su mejor versión, yo voy a conocerme para ser mi mejor versión. Siempre estamos volteando a ver qué coche tiene el de enfrente, hasta el chiste este de, ¿qué quieres ser de grande, mijo? No, pues yo quiero ser idiota, papá. ¿Cómo que idiota? Sí, papá, siempre estás diciendo, mira el coche del idiota ese, mira la mujer que trae el idiota ese. Siempre estamos volteando hacia afuera, porque los ojos están hacia afuera y el día que voltemos hacia adentro, ahí es donde la frustración, donde ver el mercado y donde tratar de dejar de cambiar la vida de los más, empecé a ver hacia adentro. ¿Tú crees que una persona crea su personalidad en base a los vacíos y no es su realidad interior? Vayamos desde la parte etimológica y básica que la personalidad es formada de la juventud a la madurez y es formada de la infancia y formada de nuestra parte instintiva llamada temperamento. Dicho de otra manera, la personalidad es la consecuencia del temperamento y carácter. De nuestra parte instintiva y nuestra parte emocional en nuestra infancia se forma la personalidad. Entonces, claro que viene generada de nuestros vacíos y también de nuestros golpes. tú, por ejemplo, porque yo tengo la teoría y dime si estás de acuerdo o no de que la personalidad se crea sobre lo que vives y lo que realmente eres lo vas olvidando y te vas transformando en una persona que quiere caer bien, que quiere ser agradada por la gente, o sea, que quiere ser, o sea, que lo quieren, que lo que quiere, quiere que la gente lo acoja. Entonces, cambias por completo lo que tú eres para hacer lo que quieren los demás de ti. Absolutamente a favor de tu teoría completamente. Utilizamos esta paleta llamada rocaleta desde capas. Cuando tú conoces a alguien así a bote pronto, ¿qué haces? Tratas de mostrar tu mejor versión, la versión más educada. Yo hasta en redes así que no se me vea la papada, ¿no? Así, te muestras guapo, adinerado, exitoso, no subes cuando estás llorando, no, no, o sea, trátase. Eso es siempre cuando conocemos a alguien. ¿Qué pasa cuando ves la rocaleta? Es la parte del chamoy, la retadora. Y entonces empiezas a consumir la paleta. Cuando llegas a la siguiente capa, ¿cuál es la siguiente capa? Esa siguiente capa es la dulce, la de mora azul, la tierna, la linda. ¿Qué pasa cuando tú empezaste a salir con tu mujer? Hombre, la puerta le abrías, pásale por acá. Vaya, eras un dandy, mi hermano. Empiezan a tener una constancia saliendo, empieza a crecer la confianza y la confianza de ese cuidado. Y entonces te empiezas a mostrar vulnerable, no, es que yo vengo de una educación así, yo soy una persona así. Y ya también empezamos a mostrar nuestras emociones, empezamos también a mostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando sigues consumiendo la paleta? Llegas al chicle centro, a la parte más dura, a la esencia, porque por eso se llama paleta, porque el chicle está montado sobre un palito. Esa es la esencia de nosotros. no es que la olvides, pero está adentro con unas capitas. Entonces, la última capa se llama personalidad, es lo que le queremos mostrar a la gente y se forma en una socialización secundaria, la vida en sociedad, la vida en negocios. Más al centro está el carácter, la parte emocional. Se desarrolla en nuestra socialización primaria, en nuestra infancia, antes de la juventud. Y el chicle centro es el temperamento, es nuestra parte instintiva, es lo que nos hace tener un impulso, una reacción, es lo que nos hace mostrar un nivel de supervivencia, es lo que nos hace tomar nuestras mejores decisiones o nuestras peores decisiones. Entonces, claro, por eso es un grande es madre tomar decisiones, porque dentro de nosotros hay tres mini nosotros tomando decisiones, que a veces que se agarran a golpes para tomar una decisión. Entonces, por supuesto, temperamento, carácter y personalidad, instinto, emoción y razón. Temperamento, carácter y personalidad. Y el temperamento es algo biológico y genético, es algo que yo no creé. Así naciste, es tu DNA. George Ivanovich Gurdjieff en el año 1910, 1909, y en el 1910 empieza a hablarlo, lo veían como un loco, empieza a darse cuenta que de manera innata ya traemos una morfología. Ahí están los, las personas más alargadas, como tú, las personas endomorfas, que somos más redondas, que somos más emocionales, somos el que tiramos el chiste, y las personas, si aquí hay harto, harto emocional. Aquí traemos de todo tipo. Exactamente, él es más racional, ellos son más emocionales. Entonces, fíjate cómo ellos son más de relaciones públicas, que ellos son endomorfos, para la gente que no está aquí, somos más redondos como yo. Tenemos esta facilidad de conectar emocionalmente con la gente. Somos como el gordito buena onda, ¿no? Y el otro, por ejemplo, es más alargado, es más selectivo, es más de cuidado, sí te tira el chiste, pero es más reservado, bueno para la programación. Entonces, ya traemos algo. Siempre pongo el ejemplo de por qué Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo y Vladimir Putin son cuadrados, son mesomorfos y no sonríen en las fotos. Quieren el poder, la autoridad y el dinero. ¿Por qué Jack Black, Capulina, Santa Claus, Paco Stanley, yo, somos endomorfos y somos el gordito buena onda, el chistosito del salón? ¿Yo soy endomorfo? Es que tú tienes un temperamento que tiene la facilidad de conectar con todos, por eso tienes esa capacidad de entrevistar a quien sea y conectas con ese quien sea. Tú tienes un temperamento especial, hay siete. Entonces, este tipo, filósofo, pensador, mucho antes de que existiera la psicología, este tipo empezó a ver el comportamiento y la morfología y entonces crea la teoría de los siete temperamentos. ¿Cuáles son los siete temperamentos? Este tipo, es difícil que yo hable de los nombres y voy a explicar por qué, porque este no es un tema que vaya dirigido a ser holístico, ¿ok? Pero cuando, ahorita que diga los nombres van a decir por qué. Cuando este tipo se da cuenta que conforme a lo que puede ver en tu genética, que no es solo eso, ojo, porque que la gente no solo se vaya, ah, es que si es endomorfa, entonces es 100% así, es 70% así, 60%, pero al ser el temperamento es nuestra parte más primitiva, más instintiva. Entonces, este tipo observando el comportamiento y viendo la conexión entre el físico y la forma de reaccionar, dijo, claro, lo mismo que está adentro es lo mismo que está afuera. Yo estoy parado en la tierra y ahí está el sol. Lo mismo que está adentro es lo mismo que está afuera. Entonces, con esa ideología le puso los nombres de astros. Entonces, los siete temperamentos es jovial y venusino, que tiene que ver con Júpiter y Venus, que son los dos emocionales. ¿Jovial? Jovial y venusino. Mercurial y marcial, que son los más motrices, son los más direccionados a la meta, son bastante desesperados, quieren el poder, la autoridad, son competitivos, buenos para negociar. Y los dos racionales, que se llama Saturnino y Lunar, y está uno, que es el tuyo, que puede conectar con todos. Por eso, tú si te enfocas en ganar dinero, ganas mucho. ¿Por qué si te enfocas en conectar con la gente, conectas con todos? ¿Por qué tienes esta facilidad tan rápida de hablar con todo el mundo y de conectar y de ser? ¿Por qué? Porque traes un temperamento. ¿Y cuál es el mío? El tuyo es el más solar, porque el solar es el que tiene la capacidad de conectar con todos. Se lo pregunté en frente de ustedes, pero ya me lo había hecho en la comida y me dio toda una explicación de por qué era solar y hagan de cuenta que me estaba dando una radiografía. ¿Cómo llegas a ese conocimiento? Por intenso, básicamente porque empecé a profundizar como loco. Dije, cuando yo entendí quién soy yo, dejé de fumar de un día para otro. Me dejé de morder las uñas, porque claro, cuando entiendes de dónde vienen tus debilidades y empiezas a ejercitar el músculo de la autoliderazgo, en ese momento empiezas a modificar tus decisiones en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Entonces entendí cuál es el temperamento de la gente, luego entendí qué es lo que se forma del año 2 al año 16, que es el carácter, y luego del año 14, 15 o 16 hasta el 75 que se forma la personalidad. Y lo que hago es diseccionar los tres mundos, los cuantifico con un querido amigo ingeniero que me ayudó a esta locura. Entonces ahora tú no cuantificas las emociones. Yo no te quiero 34.5%. No estoy triste en un 28.4%, pero las reacciones sí. Cuando tú entiendes cómo reaccionas, puedes cuantificar y acercarte un poco más a saber lo que te va a causar un conflicto. Emocional, racional o motriz. Emocional con tus hijos, con tu pareja, racional con las estructuras, con no poder terminar algo, con procrastinar y motriz con la lana. Estas personas que es que llevo trabajando 40 años y no me va bien es porque hay que trabajar la parte motriz. Como vengo del mundo de la consultoría que tiene que tener métricas y luego desarrollo la carrera de psicología, entonces dije, yo tengo que, por intenso, tengo que cuantificar esto. Entonces lo acerqué mucho al cuantificarlo. Ojo, mis queridos colegas psicólogos, no se vayan a poner, no, es que cada ser humano es diferente porque me ha aventado unos rounds buenísimos donde trato de explicarles. Claro, pero venimos de una base molecular, una base energética, pero hay una base. Cuando tú logras entender la base, puedes empezar a modificar tus decisiones en parejas, en sociedades. Yo ganaba, económicamente me iba, asquerosamente, pero era yo un gordito, buena onda, trabajando 13 horas diarias y ganando. Entonces dije, no puede ser esto y no puede ser que sigas fumando y que le digas a la gente. Y entonces empecé a profundizar, profundizar, cuantifique estos tres y luego los uno. Vivo el proceso y luego lo empiezo a impartir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay posibilidades de que un ser humano cambie su personalidad conociendo su temperamento? Absolutamente. Eso es el proceso, Camé. Modificar lo que no te gusta en tu personalidad que es tu hoy en día y ahí, métanse a la fanpage, ahí tengo un amigo, Juan Jerónimo, que él tiene un temperamento venusino. Esto lo cuento porque él me da oportunidad de contarlo. Porque como es muy emocional y me decía, es que yo soy buenísimo, sale en la televisión, es un coach de la felicidad, es un tipazo aparte. Y entonces me decía, güey, es que necesito ganar más dinero, no puede ser. Le dije, claro, es que tú eres muy emocional, tienes que trabajar la parte motriz, haz ejercicio. Y si se meten a la zona de testimonios, él dice, es que un amigo un día me dijo que si hacía ejercicio y me iba a ir mejor económicamente. Claro que puedes modificar y dejarte de llevar con relaciones tóxicas, económicas, sociales de pareja. El tema es que no necesariamente por hacer ejercicio vas a ganar más dinero. Más bien, por hacer ejercicio vas a equilibrar tu parte temperamental que te ayuda a poder visualizar cómo ganar más dinero. Lo que sucede es que los emocionales, que no ponemos límites, no cuantificamos cuánto vale nuestro trabajo y toda la gente abusa de nosotros porque nos vamos como de bruces por lo emocional. Lo que sucede es que entonces cuando tú empiezas a hacer ejercicio desarrollas tu parte motriz y hay otras maneras. Ahorita para la audiencia es como lo más rápido que les puedo decir, pero la idea es que si tú eres muy emocional lo que empiezas a trabajar es en la motricidad para empezar a poner límites y el límite te enseña a ti cuánto vales, cuánto tienes que ganar, ser más duro y férreo con tu horario porque muchos emocionales se quedan sin familia porque entonces le dan todo a la gente y entonces son infelices porque te dan todo a todo el mundo. Igual puedes trabajar en la parte racional y igual al emocional. Híjole, acabas de tocar un punto bien importante. Muchas veces piensas que entre más das más feliz eres. Híjole, el otro día hablaba sobre el egoísmo. Es increíble ser egoísta y tú vas a decir ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? No, no, no. Es que el tema es no te claves en ser egoísta. Cuando tú te subes al avión y te dan todas las explicaciones cuando te dan esas explicaciones y sale la mascarilla te indican ¿qué te indican cuando es la mascarilla? Primero te la pones tú y luego se la pones al niño. Para que tú seas la mejor versión para alguien más tienes que primero ser tu mejor versión si no nada más te estás engañando a ti y a esa persona. Entonces, cuando tú ya entiendes cómo puede ser tu mejor versión ahora sí puede ser para alguien más. Pero ¿cómo lo haces? Primero tienes que pensar en ti. Pero es que hay mucha gente que se queda solo pensando en ellos mismos. No, no, no. Primero piensa en ti pero automáticamente piensa en los demás. Pero para ser tu mejor versión ¿cómo puedo ayudar a alguien emocionalmente si yo no estoy bien? Psicólogos, psiquiatras, coaches, consultores. Todos esos tenemos que tener la capacidad de entender que si yo no estoy bien ¿cómo te voy a ayudar a estar bien a ti? Entonces ahí es donde el egoísmo se vuelve fundamental para poder dar amor. Pero primero no te lo tienes que hacer. Claro. Habilidad no equilibrada se convierte en una debilidad. Habilidad no equilibrada se convierte en una debilidad. Si Hulk no generaba una media de su enojo mataba a sus amigos pero su enojo le ayudaba a salvar gente. Entonces cuando tú logras equilibrar una de las debilidades de mi temperamento es la vanidad es la gula. La gula antes era direccionada hacia la comida hacia las drogas hacia el alcohol hacia el afecto desmedido que yo quería de otras personas de placer. Hoy ¿dónde está? Hoy mi gula está quiero otra certificación quiero tener más habilidades quiero ser mi mejor versión quiero ayudar a los demás. La gula es algo que yo puedo dirigir a donde quiera es una característica mía la vanidad. La vanidad es una de mis habilidades pero hoy el ser vanidoso es decir quiero que mi proceso esté avalado representado que lo viven en todas partes que lo tomen en primero de preparatoria. Antes la vanidad era no me gusta sudar porque no me gusta que me vean gordo cuando era muy muy gordo pero tantito sudar yo me sentía más gordo no güey estás gordo entonces muchas veces al no conocer nuestras habilidades y debilidades no sabemos cómo utilizarlas cuando las conoces hasta ser egoísta te puede ayudar. Entonces ¿está mal ser egoísta? Yo creo que habilidad no equilibra se convierte en una debilidad yo creo que tienes que ser egoísta tienes que primero pensar en ti y automáticamente piensa en los demás equilibrio cuando la gente solo piensa en los demás es abusada y te puedo contar mil historias gente que yo no sabía cómo prestaba tanto dinero para la parte económicamente paupérrima que yo generaba y el poco ingreso que tenía pero me alcanzaba para prestarle a todo mundo y regalarle mi dinero porque era la forma en que tú estabas siendo aceptado de cierta manera exactamente yo me sentía me sentía con afecto porque aparte cobrar me gustaba porque cobrar es lo que me acercaba a ti entonces claro me decía no güey es que échame la mano amigo pero yo decía está bien pero es mi amigo entonces claro tenemos el otro lado el güey que solo piensa en sí mismo vuelve otra vez a usted te satisfacía cobrar claro porque era como yo tengo la autoridad y el poder sobre alguien cuando nunca lo tuve entonces tú que eres conocidísimo y con muchos fanáticos cuando te paran en la calle acabo de verlo saludas hasta del señor hasta toda la familia hola cómo estás bla 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 y eso está increíble pero no por eso vas a dejar de comer entonces si dejas de saludar eres mala persona pero si no saludas a qué hora comes entonces vuelvo a lo mismo del equilibrio como yo no tenía un carajo de equilibrio entonces era de te presto y así tengo la obligatoriedad la obligatoriedad de hablarte y de buscarte y que tú tengas el tema de darme el tiempo para contestarme aunque no me pagaras y eso es que está bien bien interesante eso hay gente que con tal de lo podemos llamar control sí de poder decirte me debes ¿cuándo me vas a pagar? aunque no necesito la lana pero tú estás ejerciendo un control sobre él por algo que tú le diste para poder tenerlo dentro de tu control es que el control se basa en cada uno de los temperamentos un racional uno de los pecados del racional es la soberbia porque quiere tener control en el conocimiento si está desequilibrado para hacerte así culturalmente el motriz quiere tener el control de tu lana para poderte hacer así y el emocional quiere tener el control de tu emoción para estar aliado a una relación tóxica a no me dejes pégame y entonces el control también tiene sus matices habilidad no equilibrada se convierte en una debilidad si yo tengo control en mi manera de comer voy a bajar de peso si yo tengo descontrol en mi manera de comer voy a subir entonces el control depende de donde lo mires te va a ayudar y nos enseñan a que el control es malo nos enseñan a que el control es malo o la manipulación no es que tenemos la idea que a ver yo estoy manipulando mi botella claro si yo utilizo la manipulación para ver como puedo hacer que me convenga que me des tu agüita que tiene más que la mía ahí si está mal utilizada la estás utilizando para abusar para estar sobre otra persona entonces para mi el control de te cobro era buscando afecto entonces por eso le prestaba a todo el mundo y solo era pensar en los demás regresando a lo del tema del otro lado el que solo piensa en sí mismo pues se queda solo bueno y por ejemplo ahorita que decías yo era un hombre muy bueno prestaba hasta la madre de lo poco que era que pasa con el que no sabe cobrar o el que le da miedo cobrar es que yo era un hombre muy idiota más bien no era un hombre muy bueno porque tú puedes seguir siendo bueno pero no como el que tiene el carro de la señora si ese idiota es que si tiene un carro muy padre no entonces claro que pasa con esto la persona que híjole que utiliza y hay mucha gente que utiliza sus debilidades para abusar de los demás sin conocer que son sus debilidades yo muchas de las personas que se dedican a abusar económicamente el jefe que es un tirano que hay muchos que les preguntas y tú ellos te dicen y te digo que conozco varios ellos te dicen no estoy haciendo que él se gane su puesto oye pero lo estás humillando en frente es que a mí me humillaron igual a ti güey no todas las personas van a recibir lo mismo yo he tenido dueños de empresas que antes de capacitar a su personal antes de entrar me hablan y me dicen no me los dejes muy motivados porque siempre es importante tener un cancerito ahí en la oficina el güey que me está contratando para eso al que le pedí que viniera la dinámica para integrarlo no 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 yo a esas dinámicas no voy entonces pero él no lo ve mal Nayo cuando tú cuando tú ves a un cristiano ronaldo enfocado en hacer dinero en seguir metiendo goles mucha gente dice cómo este güey se sigue levantando a las 5 de la mañana en vez de estar con sus hijos que tiene varios en vez de estar con sus hijos no puede ser él lo dice claramente yo estoy buscando tener estabilidad económica toda mi vida ah pero es criticado pero él no ve que está haciendo mal o no ve los errores que está tomando entonces muchas veces cuando es nuestro instinto que no sabemos dónde está güey yo estoy esto que estoy haciendo está bien yo no tenía la noción de que prestarle dinero a todo mundo estaba mal claro que estaba mal yo tengo que poner límites no puedo prestarte cuando no tengo para comer entonces bueno la misma habilidad no equilibrada se convierte en una debilidad y todo eso se arregla con el autoconocimiento porque si tú te conoces sabes cuáles son sus debilidades y habilidades me dijiste que tuviste una niñez sin amor una niñez o con falta de amor mencionas mucho a tu madre o no mencionas a tu padre cómo está la figura paterna en tu vida mi papá este nos tuvo a mi hermano y a mí y se fue por cigarros o sea hace cuenta que aplicó la de ahorita nos vemos y ya no regreso o sea era un tipo muy muy desenfadado este en el en el en el tema del respeto y la responsabilidad y se fue y mi mamá se volvió a casar con un padrastro que nos golpeaba a escondidas de mi mamá cómo pues de muchas maneras nos daba fuetazos porque era este veterinario ya no sé si siga viviendo porque se divorciaron cuando yo tenía 18 años nos daba fuetazos a mí me quemó con el encendor del coche cuando yo tenía 4 años te digo que el 80% que nos dedicamos a esto venimos por estar rotos entonces tuve una infancia donde tenía un hermano mayor que él también vivía lo mismo que yo y claro que el pez grande se come al chico entonces mi hermano buleándome dándome zapes este yo no comprendía ahora imagínate también hay una explicación de por qué entonces estaba un padrastro golpeador mi mamá muy racional mi mamá dedicada a trabajar enfocada a sacarnos adelante este y un hermano mayor que mi hermano mayor mientras yo era el gordo él era el modelo el galán este y entonces creces con una racional mi hermano un motriz y yo un emocional con necesidad emocional entonces claro era una bomba era una bomba de tiempo de hecho a los 16 años tuve dos momentos de pensar en el suicidio porque claro eres el gordo que da ternura que te mandaban a la friendzone eras como el amigo de no este nunca me va a faltar pues que escribía poesías pensamientos este era todo inseguro las maestras me adoraban porque yo las trataba como unas reinas les cargaba la bolsa los profes les limpiaba el pizarro claro yo iba a buscar afecto a la escuela entonces veías 10 en conducta y 5 en las clases repruebo primero de secundaria entonces éramos los parientes pobres que no éramos pobres había comida casa viajes pero junto con los primos no estabas al nivel y todos eran flaquitos modelos entonces yo decía poco afecto saco malas calificaciones pues ¿a qué quiero estar aquí? hoy en día entiendo perfectamente quiénes son siempre comparto el ejemplo de tenemos un chat los tres mi hermano mi mamá y yo y yo cuando me hice mi primer tatuaje o cuando he tenido algún este saqué el libro la charla TED siempre es como oiga les cuento que estoy aquí y es un gran paso en mi vida y mi mamá contesta yo los adoro a los dos punto y mi hermano pone dos iguanas y dos ramas ellos me están dando lo mismo que yo les estoy dando pero desde su temperamento desde su forma de ser pero fíjate lo equilibrada que no se meta en temas de si mijito eres mi adoración no yo los adoro a los dos y ni siquiera te amo fíjate yo los adoro porque es racional y mi hermano que es muy motriz y que su parte emocional está un poco baja temperamentalmente hablando pone dos iguanas y dos ranas si mi hermano me dice te quiero mucho para mí es te amo hermano eres lo mejor pero eso duele cuando tú no sabes cómo es la otra persona y das lo que esperas recibir eso aquí en China es tú siempre vas a dar quién eres y esperas recibir lo mismo que está mal porque vive sufriendo claro por supuesto cuando ya te conoces generas biofrecuencia entonces la biofrecuencia es entender perfectamente quién es la otra persona entonces ya no me siento si mi hermano te juro mi hermano me escribe te quiero mucho y digo estará borracho algo le habrá pasado porque eso ya es tu mocha emocional mi mamá cuando hola mi querido hijo cómo está qué está pasando claro entiendo cómo les cuesta a ellos como a mí me costaba hacer dinero como a mí me costaba ser estructurado entonces te la pasas tan bien cuando te entiendes pero venía de esta infancia tan dura cuando entiendo a mi padrastro a mi papá a mi mamá a mi hermano dije claro dejé de culparme dejé de culparlos de culparlos y empecé a responsabilizarme siempre estamos claros yo tuve esto porque mi mamá y es no 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 tú eres responsable de lo que tú hagas hay que meterte al autoconocimiento mucho para entender quién eres y ahora sí empezar a trabajar o sea que todo está en entender quién eres para mí es todo es increíble ver yo trato de reflexionar ahora te voy a hacer un paréntesis discúlpame que te interrumpo pero es bajo el quién eres el quién eres es quien realmente eres o quien está viviendo para lo que quieren que seas todo porque tienes que entender cómo te llevaron inconscientemente a hacer lo que quieren los demás lo que quieren los programas sociales eclesiásticos económicos este steed jobs en paz descanse o sea lo que quiere todo el mundo tú eres esta consecuencia pero vienes de una base entonces cuando tú entiendes quién eres cómo creciste y cuál es la base es más fácil cambiarlo cuando tú solo entiendes quién eres hoy en día es como los signos zodiacales como los programas de estos perfiladores discalop que son perfilan para un nivel de un nivel de liderazgo un nivel de comunicador un nivel pero eso es como el signo zodiacal ajá yo soy cáncer signo de agua y qué hago con eso soy más emocional y tiendo a qué hago con eso güey cómo lo cambio hay una base hay una raíz cuando lo entiendes este cambio se vuelve mejor entonces te quitas las estructuras sociales y dices no a ver güey cuántas no seguimos diciendo no se ponen no se comen con los codos en la mesa porque es de maleducación o sea seguimos diciendo güey el señor Carreño y su manual de usos y costumbres dónde estoy siendo maleducado por subir no 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 me maleduco o sea no puede ser que seas tan maleducado vete de mi mesa no o sea pero seguimos repitiendo las cosas de generación en generación y hay que cuestionarnos y saber qué traje me queda a mí con qué me siento cómodo y con qué no entonces sí tienes que ser sí tienes que saber quién eres hoy pero tienes que saber cómo te desarrollaste y cómo naciste y quién quiere ser y quién quiere ser que todo quién quiere ser que todo se vuelve a esto a tu esencia yo siempre digo a ver yo no te quiero evolucionar ni ahora quiero quiero que regreses a tu esencia pero equilibrar esa esencia porque se cansa él cuando tú eres un personaje que el estar con este señor este les digo a todos los que lo ven y con todo el éxito que tiene este señor es el mismo güey cuestionando a otro güey que comiendo en un restaurante entonces eso es una de las cosas que yo valoro mucho que la autenticidad del ser humano no se pierda y yo o sea yo no la tenía yo quería vender algo que no era o yo quería buscar afecto y yo te quiero ayudar pero para hacer todo este desmadre de cambio sí tienes que saber quién eres y de dónde vienes pero para equilibrar este entender cuál es tu propósito te lo vuelvo a decir ¿por qué tú hiciste un podcast y ahora te va increíble con el podcast? ¿por qué conectas con todo el mundo tan rápido? yo soy solar ya está tomando el cambio claro por eso tienes esta facilidad hay gente que no hay gente que desde que a la vez dices uy no puede ser entonces claro cuando tú te conoces comenta cuando estábamos hablando de cómo eres tú hacías unas caras de puta qué 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 placer siento y tranquilidad de saber cómo soy y saber que hay una explicación del por qué decido cómo decido entonces cuando tú entiendes de dónde vienes entonces lo único que haces es vamos a mejorar a este vamos a mejorar a tu esencia yo si a mí se me pega la gana llorar en una conferencia lloro yo no me limito emocionalmente ni me limito motrizmente ni me limito racionalmente si estamos hablando de un negocio hay que enfocarse en el negocio si estoy con mis hijos soy el emocional haciéndome el chistoso y platicando y si se trata de ser racional y estar teniéndote en un proceso terapéutico de capacitación es completamente racional y antes no podía antes todo era emocional es que fíjate ahorita esto me lleva a lo siguiente uno lo van preparando o más bien te vas preparando a solo aceptar lo que mereces qué bueno está eso es algo que que nos preparan para llevarlo el problema es tener claro qué es lo que realmente mereces ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo tú creciste con un padrastro violento ¿sí? creo que tu merecimiento antes de ser lo que eres ahorita era muy poco o sea si alguien te ofrecía una plática ¿cómo te fue? puta cabrón para mí ¿por qué? porque tu merecimiento o tu capacidad de merecer es muy cortita ¿por qué? porque vienes de algo muy fuerte el mundo está lleno de personas que están precisamente limitadas en su merecimiento por cómo viven pero creo que como seres humanos todos tenemos absolutamente todos tenemos la misma capacidad de merecer la cuestión es entenderlo mira qué lindo lo dices y aparte me voy a robar tu frase digo este me gustó mucho cómo lo compartes porque si es muy cierto que todo lo que tú haces hoy en día te mides ante las personas te brindas ante los seres humanos es exactamente lo que tú crees que vales lo que tú crees que eres puta que interesante porque yo creía y te lo digo con conocimiento de 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 kilogramos te lo puedo decir era era yo gané muy poco dinero durante muchos años trabajando en unos restaurantes porque yo a mi ex socio lo veía como papá que me faltó entonces me decía vamos a hacer esto y yo sí papá pero no era sí papá era sí socio y tienes que poner límites y tienes que que decir a ver no no tienes que poner a cada quien donde debe de estar pero claro como cuando en el carácter en la infancia desarrollas toda esta parte que va más direccionada a las circunstancias emocionales lo que recibes en casa en tu entorno si escuchaste todo el día eres un inútil reprobaste no sacas buenas calificaciones no sirves para nada eso en el desarrollo de carácter cuando se forma la personalidad sales al mundo real diciendo quiero ganar muy poco porque no valgo nada porque soy un inútil porque no lo voy a alcanzar porque no me lo merezco yo me quejaba con el de arriba y con la energía y decía carajo es que porque trabajo tanto y no me va bien y entonces como está lleno la humanidad como está lleno la humanidad y me acuerdo me acuerdo que mi hermano es una persona que es una persona estable en su trabajo económicamente está estable y a mi nada estable entonces yo le decía es que él era el guapo sí y el marcado también aparte lo tenía todo el hijo de cómo lo quiero ese güey y entonces qué pasa que cuando cuando yo veía a mi hermano y yo lo veía tan enfocado en el que le fuera bien económicamente yo llegaba chécate yo le decía oye es que a mí me va muy bien a nivel sociedad porque yo le caigo muy bien a la gente y tú no tanto pero te va muy bien económicamente cómo le hago y me regaló un libro y yo decía ay no este libro está rey y no lo leía y le decía es que quiero ganar más dinero y me decía el dinero está en las banquetas y yo dime en cuál para llevar mi pico y sacar el dinero de tu banqueta y me decía ya leíste el libro y yo no lee el libro hazme caso entonces leo el libro y en el libro me di cuenta que yo ejercía mi poder sobre la plenitud la abundancia del dinero de esta manera mitad mi abuelo y mitad mi mamá mi abuelo era sí arriesgate éntrale tú puedes salte de trabajar no seas no seas el de la oficina tú busca tu lugar y tu crecimiento y mi mamá era de no no te salgas quédate con la nómina era el arriesgate y el no entonces cuando yo leo el libro me doy cuenta que en el libro decía eso a ver güey si tú no estás seguro de lo que mereces te voy a mandar pura popó si tú estás diciendo yo le decía es que ya porque no me va bien carajo si trabajo muchas horas no puede ser media hora después y decía y si no puedo y si no seré yo el que lo merece y si no lo logro y cuando me di cuenta cómo ejercía mi poder sobre qué tenía que hacer para ganar más dinero lo empecé a hacer entonces me quité la mentalidad del 50% y empecé a estar seguro de lo que hacía y me empezó a ir mejor entonces pero claro te quitaste lo racional porque porque sí pero era ejercía más fuerza sobre mí el miedo de mi mamá por eso el miedo de mi mamá al momento de quitarte o equilibrarlo más bien exactamente entonces es que estoy entendiendo lo de esta manera tú eres de una forma o sea tu temperamento es así yo soy solar ¿sí? pero no porque sea solar no puedo tener apertura para poder ser solar venusiano venusiano ya le estás ya le estás cantando buenísimo ¿qué pasa? cuando tú naces con este temperamento depende quién te educó vas a tomar o vas a recargar mucho por ejemplo mi mamá hay que pagar la luz y mi mamá el 25 de cada mes ya tiene el dinero listo para pagar la luz y está esperando que dé el 30 con el miedo no me vayan a cortar la luz yo tengo listo el dinero el día 30 pero lo tengo listo y el día 30 tengo que pagar la luz fíjate el peso que tiene la gente que te educa sobre tu temperamento no soy extremo como mi mamá porque ese es su temperamento pero tomé muchas cosas ¿te equilibraste? entonces exactamente no ya no necesita tomar el cambio este señor entonces esa es la idea la idea no es yo te voy a alinear los chakras entonces ahora vas a ser otro ser humano lleno de luz no, no, no yo no quiero cambiar tu esencia y quien te diga que puede cambiar tu esencia híjole hay que echarnos un round vende humos entonces podemos hacer que esta esta esencia que tú tienes la equilibres pero no te la voy a cambiar a mí me encanta ser emocional solo que yo no le presto dinero a cualquier persona a mí me encanta ser emocional mis hijos saben perfectamente las drogas que proveen mis dos intentos de suicidio en conferencias para miles de personas me he puesto a llorar porque estoy hablando de algo que me das siempre la personalidad trata de mostrar lo que no somos y el temperamento no y a ver Cristian es lo que te tocó vivir para ser quien eres nunca debemos de arrepentirnos por lo que hemos pasado porque es estarnos autoflagelando de lo que fuimos a ver gracias a lo que fuimos sé lo que soy lo que soy ahora antes de que se me olvide ¿cómo se llama el libro que te regaló tu hermano? Los secretos de la mente millonaria de Harf Eker Los secretos de la mente millonaria de Harf Eker Harf Eker ¿lo recomiendas? sí cuando yo lo vi dije hay otro libro mira yo todavía ni era de mar ni nada y decía hay otro libro de superación personal porque tenemos tantas creencias estúpidas y lo leí porque mi creencia estúpida me decía que iba a ganar igual de dinero que mi hermano para eso lo leí no voy a decir yo soy un güey cuando lo leí en ese momento solo era buscando una tarjeta de crédito dentro del libro entonces me abrió mucha perspectiva y eso me llevó ahora hasta el libro que tengo pero es un libro que yo recomiendo mucho te va a ayudar mucho a desvincular la forma en la cual pides decretas o te estás que muchas veces pedimos las cosas conforme al al papá o la mamá que tuvimos en una conferencia de la misma universidad de la que me sacaron hace muchos años de la que te corrieron después fuiste a dar conferencia ahí sí no me corrieron porque mi abuelo estaría no, no te corrieron yo dije que te sacaron es que reprobé nutrición y contabilidad y mi abuelo me dijo yo no te voy a estar pagando dos veces las materias entonces como yo era malo en la parte académica imagínate después el libro de mi certificación como yo era malo en la parte académica dije no pues yo estoy hecho como burrito para trabajar entonces por eso me salí que realmente me salí por flojo entonces cuando estoy dando la conferencia y estoy hablando de temperamentos años después veo de frente a mí una chavita con una cara tierna y redondita y te dije esta es más emocional que emocional man o sea tenía la emocionalidad y entonces termino de dar la conferencia emocional man termino la conferencia y vienen las preguntas y respuestas entonces se acercan y te preguntan ¿qué temperamento tengo? a ver piensan que yo leo la mano y que es como el tarot y no es así entonces les digo a ver ¿cuál es tu temperamento? y hasta la voz ella tiene el mismo temperamento venusino que lo tiene Marilyn Monroe Kim Kardashian y velas como hablan hacia adentro ellas son emocionales y son todas tiernas y todas ya viste y entonces se acerca esta chavita y me dice oiga señor Cristian ¿le puedo hacer una pregunta? y yo sí dime claro entonces no sé si estoy haciendo mal en estudiar lo que estoy estudiando y automáticamente cuando veo venusina digo te tendrías que dedicar a las artes a la parte del canto la pintura recursos humanos si quieres ¿no? y yo ¿qué estudias? estudio física y yo otro papá o otra mamá que le dijeron que tenía que estudiar y yo déjame adivinar tu papá o tu mamá son físicos mi mamá es química entonces claro ella tiene un temperamento que una debilidad es falta de identidad la mamá toda la vida tú tienes que estudiar y estudia algo la niña es infeliz por eso va a terminar su carrera dando clases de física en vez de ser una física mecatrónica no sé entonces claro está que tiene un arraigo tan fuerte que te hace creer que mereces o que no mereces o nos podemos ir del otro lado la mamá que el de ay madre ay madre que entonces se siente el más guapo cuando no lo es y el más fregón cuando no lo es gordolfo gelatino porque se retan ah no no ese es este el simpatías que bueno no recuerdo este no ese gordolfo gelatino si es cierto que tenía doña naborita la mamá no que la mamá ese es el ejemplo ese es el ejemplo la mamá le decía eres el más guapo entonces es un huevón que no trabajaba y un tipo sobrevalorado este y era un perro empoderado y entonces que pasa por eso el equilibrio tiene que ser se entender para lo que es tu hijo imagínate todos los chavos que sus mismos padres los echan a perder y sin querer porque eso es yo culpaba a mi mamá y culpaba a mi padrastro y el día que dejas de culpar y empiezas a entender por qué te lastimó y empiezas a sanar y le dejas echar la popó a ellos y empiezas a responsabilizarte por tu vida y es donde cambias si no también eres un tipo que está vendiendo no porque yo sufrí y de niño cuando me empiezan a a dar conferencias las conferencias eran de para universidades y era con este temas de emprendimiento disfrazado de tírate al piso como odio dar esas conferencias cuáles son las conferencias de el emprendimiento tirándote al piso el de yo 147 kilos dos intentos de suicidio y entonces si yo pude tú puedes y tú un ave fénix y entonces hay que tener cuidado con eso porque puedes incluido en vez de la ayuda puedes hundir más a la persona porque entonces no puede ser vea cristian que si lo logró yo no valgo nada porque yo no lo estoy logrando entonces estas conferencias motivadoras de el ave fénix tiene que ser con mucho cuidado entonces pero yo era ese pero fíjate ahí sí estoy un poquito en desacuerdo yo no soy de los que da ese tipo de conferencias pero yo sí hablo de mi experiencia y mi experiencia fue pasar por un sinnúmero de situaciones que cada una de esas situaciones me ayudó a hacer lo que soy entonces creo que con la inspiración de alguien que sí lo logró puedes conectarte para que tú también lo logres pero si es alguien que no ha vivido la experiencia y volvemos al ejemplo de ese rato del drogadicto ahí puede ser muy peligroso porque te le estás porque los consejos no son bajo la experiencia los consejos son bajo una teoría de lo que pude de lo que nunca viví pero fíjate el equilibrio y creo que vamos a llegar al mismo punto de acuerdo y vas a decir no bueno sí ¿por qué? ¿tú te tiras al piso? ¿o hablas de tu experiencia y dices y yo logré esto haciendo esto? yo jamás me veo como víctima o trato de no hacerlo no puedo decir jamás porque todos estamos expuestos claro pero una cosa es cómo te vea la persona a la cual estás dando y otra es decir porque yo no va yo no importaba nada mis queridas amigas vamos para arriba no eso es muy diferente entre te tiras al piso y entre platicas tu vida y la cuentas pero también no te victimizas y dices a ver y le eché ganas o tú te tiraste al piso y ahí te quedaste y te tiras la mano no te rompes la mano como loco y estás aquí y estás allá y das una conferencia entonces no te quedaste ahí eso es lo que yo valoro de la conferencia el tema de yo cuento mi historia y te digo y me rompí la madre para estar fuera no él me quedé ahí entonces la diferencia de cómo utilizas la emocionalidad y yo era el de y vean ahorita sigo sin carrera universitaria pero le echo las ganas todo el día no 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 ¿y esas las dabas tú? esas eran las primeras conferencias que yo di ¿y ya siendo coach? no todavía no todavía no cuando ya era restaurantero y que con base en muchos años de trabajo me regalaban un porcentaje como por know-how ¿cómo te hiciste restaurantero? cuando empecé porque cuando me salgo de la universidad estaba estudiando hoteles y restaurantes y entonces toqué la puerta del bar que estaba enfrente y de hecho mi primer apodo en el antro fue baby face porque como estaba muy gordito no me salía pelo en la cara como me sigue todavía sin salir y entonces era este güey da ternura no lo pongas de seguridad porque se van a burlar de él allá baby face y de hecho me lo puso una clienta ahorita contaré la clienta y entonces era pues no se sabe agarrar golpes con los clientes entonces ponlo en la puerta entonces mi primer trabajo en un antro en una discoteca era estar paradito con mis vasos de cristal de plástico sale el cliente borracho con su vaso de cristal y le pedía cambiárselo entonces lo cambiaba y ya se salía era cambiar vasos yo creo que ese puesto ni existía y entonces ahí me pasaron a ser cadenero que es el peor puesto que he tenido cadenero el que levanta la cadena porque tú ingresas que no es el jefe de puerta el jefe de puerta le dice al cadenero quién tiene que entrar no a mí me agarraron a golpes me daban cachetadas este te vas a morir porque no los dejabas entrar porque no los dejaba entrar pero no era tema mío sino el que me estaba avisando ese fue el peor puesto acabamos de aprender algo nuevo porque entonces el cadenero no es el que tiene la última palabra no el cadenero no es el que tiene la última palabra este y el cadenero que está a ver si no le echo mucha este tira a mis amigos cadeneros pero el cadenero que está en la puerta sin jefe de puerta él es el que decide pero se hace el güey que tiene un chícharo como si alguien más le estuviera diciendo pero no si nada más hay dos una personita afuera él es el que decide pero no yo ni siquiera decidía entonces y ahora imagínate la cantidad de veces que me dijeron gordo, marrano, muerto de hambre yo te pago la vida este o sea te metiste una chava para que te jodieran más no decía exactamente este y de ahí mesero garrotero capitán de meseros gerente pero te quedaste atrapado en esa etapa y dabas conferencias del gordo que cacheteaban cuando me regalan cuando me gano una una un porcentaje en unos restaurantes por mi know-how ya tantos años que llevaba trabajando este ahí es donde donde hasta apenas me empiezo a certificar y ahí es donde una universidad que tiene una este de color naranja me invita a dar una charla como de emprendedor y ahí me di cuenta que a la gente le llamaba la atención mi historia de tristeza porque yo la enaltecía porque yo era de claro porque yo y ahí sí me tiraba el piso y era de no estaba siendo quien realmente era o sea lo que estaba queriendo hacer era llamar la atención y entonces me di cuenta que no motivaba pero ni a mi abuelita y a mi abuelita nunca me vio en ninguna conferencia que iba a destacar pero así empecé dando charlas mi primer charla fue para 15 alumnos en esa misma universidad en el salón de clases y iba con las piernas temblando y quería vender algo que afecto quería que me compraran afecto cuando dejas de fumar y cuando dejas de y cuando te vas para abajo cuando dejo de fumar porque me decías que fumabas un madral una cajetilla diaria y tomando alcohol 2 porque empezabas a fumar yo tenía el cigarro y la cafetera aquí y nada más esperaba darle un trago al café para decir ya desayuné entonces ya fumaba entonces sabes cuántas veces me quemé la lengua por querer fumar ya entonces si empiezas a fumar a las 7 de la mañana pues obviamente a las 8 de la noche ya no tienes cigarros entonces necesitas prender otra y si tomas aparte 147 kilos yo me tomaba una botella de litro con 15 a 20 shots y nunca me agarré a golpes nunca pedí las de la casa nunca me sacaron y claro tú que a veces eres el gordito buena onda y aparte el que paga la botella y ahorraba mucho para poder pagar una botella entonces todo era la gula atáscate y entonces primero dejó de fumar hace 6 años no hace casi 6 años dejé de fumar cuando ya creó el came me acuerdo perfecto que fumaba como chacuaco si nos ven en otras partes del mundo verdad chacuaco es alguien que fumo mucho este entonces me acuerdo que me autograduó del came y bajo y está mi suegra fumando en la cocina porque fumábamos los dos las chambritas que nos ha aventado entonces le digo mañana dejo de fumar y su contestación automática fue no vas a poder porque claro todo el mundo habla de la reacción que tiene yo también dije claro que voy a poder y al otro día dejé de fumar y al otro día me dejé de morder las uñas y eso fue hace 6 años más o menos nunca volviste a fumar nunca bueno si si fumé pero fumé una vez echándome un par de tequilas con mi domadora con mi mujer y sacaron un cigarro y dije te voy a ganar perro entonces le dije dámelo todos así ¿cómo? ¿vas a fumar? sí voy a fumar lo fumé le di una probada y dije esto no es para mí y lo dije y la verdad es que lo hice mucho como reto claro claro es que si tú vendes algo tienes que ser ese algo entonces dije si todavía no lo logré sacar de mí ¿se me antoja? todavía no eres tu mejor versión papito entonces ya lo fumé dije no me gustó y adiós se acabó el tema es que y ojo para todos los que nos están escuchando no todos tienen esa fuerza de voluntad por eso los pasos de los alcohólicos anónimos no ni siquiera voltees a ver el alcohol una vez no ojo cabe destacar que esto es gracias a entender cuál es mi temperamento carácter y personal haber bajado de peso llevar 20 certificaciones de habilidades blandas o sea hay un proceso de trabajo y ahorita que dices eso me acuerdo perfecto que un día fui con una persona a una paletería un hombre y pedimos una paleta de vainilla y cuando la toma le va a dar una mordida no esto tiene alcohol y yo ¿cómo va a tener alcohol si tienes una paleta de vainilla? y resulta que le echaban a todas las paletas un cuartito de una botella de ron y él se dio cuenta y automáticamente dijo porque él era alcohólico recuperado exactamente a ese grado y es bueno tanto extremo no me gusta tu pregunta ni tantito porque nos vamos a meter en un tema bien complicado pero chingón al mismo tiempo un día con un buen brother pero me lo vas a contestar un buen buen sí sí porque hay que ser disruptivo hay que ser disruptivo y hay que cuestionarnos y reflexionar y lo he hablado con alcohólicos yo hice el cuarto y quinto paso de los alcohólicos sin ser alcohólico que si vives una experiencia y hay un desahogo vivan la experiencia es increíble tengas lo que tengas te va a ayudar es increíble y entonces venimos en carretera con Aarón y vengo manejando y el papá fue alcohólico el papá murió y él me dice es que yo soy alcohólico y yo ok ¿cómo te denominas alcohólico? es que me gusta tomar y yo cuestionándolo ok cuéntame un poco de tu papá no pues no llegaba y se pedaba y no sé qué y hacía muchas cosas ah perfecto ¿tú haces las mismas? no ok ¿y cada cuánto tomas? pues así fuerte fuerte un día a la semana muy de veintitantos años y yo ¿eres alcohólico? sí sí yo soy alcohólico ah ok está bien pasaron como tres semanas yo le dije pues ¿por qué no intentas así de la nada dejar de tomar a ver cómo te sientes? ya no nos vamos a echar la chelita ya no ve con tus cuates y lo empezó y a las dos semanas que ya había dejado de tomar no es que yo soy alcohólico y le dije ¿cómo una persona que lleva veinte años sin ser sin tomar una sola gota no se le antoja? se sigue diciendo alcohólico y vienen las teorías de eso ya no se quita ¿no? ¿qué es lo que te dije con el drogadicto ahorita? que ya no se quita tú toda la vida y yo entro en la teoría es una teoría simple y llanamente es una teoría que platiqué con él y a él le surtió afecto dejarse de llamar alcohólico y hoy se toma dos cervezas y deja de tomar y no se volvió a clavar en el alcohol entonces por eso también depende de cada quien muchas veces no quiero decir en todos pero muchas veces trabajar con la culpa es lo que te ayuda a no volver a caer entonces si toda la vida te sigues diciendo alcohólico trabajas con culpa claro esa es mi teoría personal por el came ¿no? yo creo que si hay alcohólicos que toda la vida se tienen que decir alcohólicos pero también creo que hay alcohólicos que se siguen trabajando con base en la culpabilidad para no volver al alcohol y no estoy diciéndoles que que vuelvan a tomar este Aarón se toma dos cervezas y deja de tomar ya no es son las mega pedas de antes entonces creo que habrá que ver el temperamento de cada quien con tu método CAME cambio mental estratégico tú lo que le otorgas a la gente es su conocimiento del temperamento que cada quien tiene del temperamento carácter y personalidad de los tres ¿cuáles son las diferencias entre estos tres? ok el temperamento es algo biológico y genético porque está conectado con la morfología del ser humano o sea tu temperamento es tu DNA si vamos a llamarlo así tú naces con ese temperamento ya naciste ojo al ser algo biológico y genético la genética va moviéndose ¿no? pero cuando tú observas la morfología hay gente que es muy fácil muy muy fácil de observar por ejemplo en tu caso que tú eres mesomorfo tú eres cuadrado lo observamos desde aquí hasta acá si ponemos por ejemplo a Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg es alargado y si me ponemos a mí yo soy endomorfo yo tengo cara redonda redondo tú eres endomorfo no es igual a gordo ok yo antes era gordo y redondo hoy no estoy gordo y ahora sigo redondo endomorfo mesomorfo es cuadrado que no necesita ser atlético en el caso de Donald Trump es cuadrado y no es atlético cristiano es cuadrado y es atlético el Canelo Álvarez es cuadrado y es atlético este incluso Pablo Emilio Escobar Gaviria era mesomorfo pero le gustaba harto la comida y ve todos buscan el poder la autoridad el dinero el crecimiento no sonríen en las fotos son serios es meticulosos y entonces ¿cómo se le llama de cara cuadrada? mesomorfo o sea yo soy mesomorfo tú eres mesomorfo yo soy endomorfo y están los más alargados que son los ectomorfos entonces esa es la base no solo eso va a dictaminar el temperamento porque incluso por ejemplo me han preguntado tú antes que estabas muy gordo ahora ya se te cambió el temperamento yo sigo siendo jovial yo sigo teniendo un temperamento emocional hoy estoy equilibrado o trato de trabajar en las tres áreas racional emocional y motriz eso es lo que me mantiene así como vas y comes dieta y vas al ejercicio hay que generar características y este donde te hagan desarrollar esas tres ok entonces cuando yo me percato de las diferencias del temperamento dije pero si es la parte instintiva también tenemos emociones y también tenemos pues forma de ver características más racionales entonces ¿cuál es la diferencia? el temperamento es biológico y genético es la forma característica e innata que tienes de reaccionar ante el ambiente ese es el temperamento ese es el temperamento el carácter es la forma habitual de actuar ante los demás tiene que ver con la educación que te dieron tiene un bonito carácter sí es como qué bonita personalidad tenía tu amiguita Julieta de la primaria eso no es personalidad y tenemos es qué bonito carácter cuando cuando tenemos la idea del temperamento no es que tu abuelo era súper temperamental era geniudo no tiene nada que ver hay temperamentos que tiene que ver hay temperamentos muy emocionales entonces ese es el temperamento el carácter es la forma de actuar ante los demás y se desarrolla en tu primera socialización en tu socialización primaria tu escuela en tu entorno por eso el carácter sí se puede ir cambiando el carácter por supuesto que se puede ir cambiando se trabaja es que era bien un ojoño ahora mismo es bien buena gente lo que sucede es que eso generalmente sucede cuando llegamos a la madurez ¿qué es la madurez? la madurez es dejarte de enganchar con estupideces ver qué tiene el de enfrente es enfocarte en pasártela bien la madurez es el tipo que ya no te contesta la madurez es el tipo que se te cerró y te mienta la madre y tú ya te sigues y lo ves eso es la madurez y la madurez ¿cómo llega? con base en dos caminos a base de prueba y error de vida de madrazos pues de la vida o de autoconocimiento si tú te conoces empiezas a tomar mejores decisiones por eso es que el sueño es que esto se empiece a dar desde primero de prepa imagínate si tú te conocías tú quieres que esto se empiece a hacer ese es mi sueño por eso es que estoy buscando que lo avale la Secretaría de Educación Pública está avalado por la Secretaría del Trabajo de Previsión Social porque si esto lo volvemos una materia esa señorita redondita con la vocecita así que estudia física no estudiaría eso y sería feliz y tendría plenitud profesional o sabría escoger mejor a una pareja no a la pareja que te dijo tu mamá o a la pareja que te dijo tu papá sino a la pareja con la que eres completamente o una pareja sobre la carencia que tienes que es muchos muchos eso de la carencia claro es yo necesito estar con ella porque parece mi mamá no mi pareja y cuántos se casan con la mamá exactamente puta muchísimos entonces temperamento biológico y genético carácter ya es desarrollo social en tu primer entorno se desarrolla en la infancia y entre la juventud y la madurez se desarrolla la personalidad que la personalidad es la forma de actuar y reaccionar y comportarte fíjate cómo es el resultado comportarte ante los demás fíjate cómo temperamento reacción ante el ambiente es tu naturaleza carácter exactamente carácter tu reacción y tu actuación ante los demás y tu personalidad tu forma de comportarte Nayo compórtate estamos en la iglesia o sea apórtate de tal o cual forma que nos beneficie por eso cuando conoces a alguien le muestras tu personalidad y mientras más confianza puedes mostrar hasta el temperamento ¿por qué dices que el temperamento digo que la personalidad sea entre arriba de los 16 que no la personalidad empieza desde niño la personalidad unifica los rasgos físicos y psíquicos del individuo la personalidad es lo que más dura no es que te quites las otras dos no es que te quites el instinto no es el instinto tú te quedas en la casa no tú te lo llevas pero lo último que desarrollas es la personalidad la personalidad es como el resultado y la consecuencia de los otros dos es tu vida en sociedad pero tu vida en sociedad viene de un instinto y una forma de la cual te educaron entonces desde que naces hasta tus nueve años que es el primer periodo de madurez del ser humano ahí es donde creas el carácter yo creo que esto es un de edades específicas para mí es un mito voy a decir más o menos qué es lo que sucede tú naces y aproximadamente en el año número dos empiezas a desarrollar el carácter ¿por qué? porque al ser algo que se desarrolla en tu socialización primaria cuando tú ya empiezas a socializar hay dos momentos importantísimos donde te empujan a socializar el destete y que te quitan el pañal ¿el qué? el destete y que te quitan el pañal esos son los dos momentos y eso más o menos sucede en el año dos pero no hay exactamente una fecha depende de tu vida tu temperamento es algo que y el carácter sobre ese temperamento porque este tema de los dos hijos varones con papá alcohólico uno se vuelve alcohólico y el otro no como si fueron educados de la misma manera y le preguntan a los dos oye ¿por qué tú sí te volviste alcohólico? ¿por qué tú no te volviste alcohólico? y los dos contestan lo mismo porque vi a mi papá beber toda la vida yo vi a mi mamá fumar toda la vida y fumé mi hermano vio a mi mamá fumar toda la vida y no fumó pero si fuimos educados y viste lo mismo a mí me pasó entonces claro hay temperamentos que son más absorbentes de lo bueno y hay otros que somos más absorbentes de lo malo entonces ¿qué es lo que sucede con esto? te voy a poner un ejemplo ya hablé más o menos del año dos porque más o menos en nuestra generación el destete y el pañal más o menos suceden en los dos años ahora mi querida amiga siempre digo su nombre mi querida amiga Ivonne en paz descanse ella a los nueve años ella a los nueve años se muere la mamá entonces a los nueve años se convierte ya no en la hermana mayor de otros tres hermanos se convierte en la mamá de esos tres hermanos entonces ella en vez de ir desarrollando una personalidad a los catorce, quince la tuvo que desarrollar a los nueve entonces cada quien tenemos un crecimiento ¿por qué? el papá se iba a trabajar ella se quedaba cuidando a los hermanos cocinándoles y haciendo su tarea y la de ellos entonces ella tuvo que empezar a desarrollar la personalidad a los nueve años entonces por eso hay muchos que crecen desfasados o parchados como yo al no tener afecto al ser un temperamento que en búsqueda de afecto en la infancia no lo tuve pues fui a buscarlo de forma desmedida en la personalidad por eso cada quien a pesar de tener temperamento, carácter y personalidad nos vamos a ir en la personalidad o a las habilidades o a las debilidades del temperamento por eso existe este proceso para entender cuantitativamente esto que te estoy diciendo para saber por qué tomas tus decisiones como las tomas bueno ya me dijiste por qué habías dejado de fumar y muchas otras cosas más pero no me dijiste cómo inflacaste casi 70 kilos yo hice todas las dietas que te puedas imaginar todas probé todas las pastillas de las más asquerosas porque hay unas que te rompen la grasa horrible desde la de piña con jengibre todas hice las dietas de lo que te puedes imaginar y a los 30 años decidí hacerme la manga gástrica como yo todavía estaba mal o desequilibrado voy a ponerle no voy a creer que esté cuando yo estaba todavía desequilibrado ni era un emar ni sabía cuál era mi temperamento empecé a subir otra vez aún con banda gástrica es un músculo entonces con la manga gástrica lo que hacen es que te dejan como si fuera una manga entonces te empiezas a meter comida y el estómago empieza a crecer mi hermano por eso hay mucha gente que le hace la manga gástrica o la banda gástrica y vuelve a subir entonces yo decía no puede ser frustración y mediocridad ¿cómo puede ser que yo ya me hice esto y ahora no? entonces cuando ya desarrollo este tema dije ya sé cómo puedo minimizar esto maximizar esto y ahora es cuando yo llegué a pesar 147 cuando me opero bajé a 84 volví a subir hasta los 10, 115 y a partir del came hoy estoy en 90 entonces cuando tú entiendes cuáles son las habilidades no es la banda gástrica es aquí en todos los sentidos con todos los vicios y con todo en todos los sentidos si tú ves el programa de kilos mortales donde salen estas personas con obesidad mórbida de 300 kilos todos tienen tres temperamentos todos son lunar venusino o jovial que son los dos emocionales y el racional que tiene menos carga de emocionalidad entonces todos los perfiles charles manson jeffrey damer los dos niños de columbine el niño de melbourne australia todos que fueron asesinos seriales tienen el mismo temperamento que son lunares porque son pasivos negativos entonces porque yo he tenido a cuatro personas con intentos de suicidio en el proceso que vivieron y gracias a dios no se suicidaron los cuatro lunares porque son pasivos y negativos si les empieza a ir mal se quedan callados van hacia adentro hacia adentro hasta que estallan entonces por eso hay que ver el proceso de cada quien el liderazgo y los procesos mentales los procesos terapéuticos no es un traje a la medida que le quede a todos cada quien tenemos una forma y un trabajo diferente que hacer la parte de la depresión de la ansiedad y de todas las las situaciones en las que cae el ser humano por diferentes circunstancias le puede tocar a cualquier tipo de temperamento si a cualquier tipo de temperamento pero unos tienen más más este claro son más propensos exactamente por ejemplo los marciales son los que tienen más resiliencia se hunden y vuelven a salir Donald Trump los marciales vienen de la nada y cuando los ves ya estás arriba entonces son las que tienen la mayor cantidad de resiliencia porque son activos y negativos entonces son propositivos con mucha energía y tienden a la acción todo el tiempo se están moviendo piensan en lana en crecimiento y son negativos siempre le están viendo el no a las cosas para trabajar hacia el sí los que somos positivos como yo de repente es como ya me salió bien así lo dejo y ellos no se puede hacer mejor ten cuidado hay que hacerlo por acá entonces cada temperamento se va a desarrollar mejor en algún área que en otra la idea es volvernos solarcitos la idea es trabajar con tu parte racional emocional y motriz para equilibrarnos cómo te das cuenta qué tipo de temperamento eres hay tres maneras una tomando el curso contigo una tomando el curso ser un 800 que me barato este no una es morfológicamente hablando hay unos que son muy fáciles de observar yo desde que estuvimos con Berni en Puebla y que te vi dije él es mercurial o solar porque eres activo todo el tiempo te estás moviendo gesticulas pero no identificabas si eras positivo o si reaccionabas de forma negativa o positiva no hay uno bueno y uno malo no hay uno bueno y uno malo aunque sean negativos no importa los negativos negocian mejor que los positivos porque el negativo siempre está viendo el no entonces siempre es de cuidado entonces el positivo siempre es de sí así está bien ya oye pero firmamos un contrato no así está bien y cuando ves ya te quedaste sin el negocio entonces claro todos son los mejores si están equilibrados todos yo conecto muy bien emocionalmente con la gente pero al estar desequilibrado ya sabemos la historia entonces uno es la morfología pero hay unos que están trabajados porque han tomado cursos porque están desarrollados entonces sin darse cuenta u otros dándose cuenta se han equilibrado pero hay unos que son súper claros segundo por nivel energético y carga energética todos los temperamentos reaccionan de forma activa o pasiva los activos es alguien que reacciona propositivo o con mucha energía o tienden a la acción por eso es músico conferencista también es empresario hace podcast este padre de familia sí tú eres activo todo el tiempo te estás moviendo todo el tiempo estás pensando todo el tiempo estás ágil los pasivos somos más receptivos sin tanta energía y más sensibles yo soy pasivo yo estoy trabajado pero yo soy pasivo yo prefiero estar en casa con mi familia en pijama flojeando y a ti si te meten en un cuarto de dos por dos en una oficina te vuelves loco entonces de ahí el tercer punto es la carga energética entonces vamos otra vez morfología luego es activo o pasivo y luego es positivo o negativo los positivos como tú y yo para todos sí, sí se puede vamos a hacerlo este generamos confianza o certeza aunque muchas veces no tengamos la certeza de lo que decimos pero somos positivos y los negativos primero ven la desventaja que hay unos negativos que piensan todo de forma pesimista y hay otros negativos que hasta escenarios fatalistas arman entonces cuando tú ves cuando tú lo ves a él ¿no? redondo pasivo positivo no, yo soy pasivo positivo y soy redondo él tiene mi temperamento entonces por eso es confiado derrochador este su pecado es la gula su deseo es el afecto por eso fue el primero que me aventó el chiste cuando yo entré este entonces y puedo decir ¿por qué te gusta? este y entonces pero sí lo puedo decir no este entonces ¿qué pasa? el nivel energético y la carga energética es lógica tú todo el tiempo te estás moviendo él y yo somos más como slow motion más tranquilos entonces puedes identificar el temperamento por morfología por nivel energético y carga energética y unificando esos dos ya sale qué temperamento tienes uno más racional uno más emocional uno más motriz o el solar oye y al momento de saber todo esto cristian obviamente mejoras absolutamente todas tus relaciones interpersonales empezando con la tuya empezando con la mía con la tuya al momento de entenderte tú tú empiezas a decir por eso ah voy a y tú empiezas a encontrar tu equilibrio pero imagínate nada más lo poderoso que es esto que te puedes interrelacionar con toda la gente que te rodea con tu pareja con tus padres con todo porque ya no te está pesando cómo son contigo las personas eso es biofrecuencia la biofrecuencia es un proceso natural biofrecuencia el mismo canal porque hay momentos donde te sientes que nos pasa a todos increíblemente es que mi mujer me entiende increíble y hay otros días que dices porque hay días que si se entienden o no porque hay días que te entiendes mucho con un amigo y de repente dices qué le pasó a este güey eso es biofrecuencia y muchos momentos nos encontramos en esa frecuencia naturalita que se da de forma normal mi ejemplo con mi mamá y con mi hermano de dos iguanas y dos ranas y yo los adoro a los dos eso es biofrecuencia ya no esperas que te conteste tengo una amiga psicóloga en Argentina que estaba desesperada y seguramente va a ver el episodio gran alumna del proceso estaba desesperada por tomarlo y mi parte de staff me dice oye es que es venusina ¿qué hacemos? ¿la ayudamos? en Argentina las cosas se encuentran un poquito delicadas económicamente dije claro nos va a pagar no te preocupes ya que empiece el proceso ¿tú crees que voy a ir a Argentina a cobrarle un proceso cameal? no y ya me lo pagó porque claro sabes con quién sí y con quién no yo me deshice de muchas relaciones y no no porque yo me sintiera iluminati o soy mejor que tú no no simple y sencillamente tú no me haces crecer tú no sacas mi mejor versión te pongo un ejemplo yo veniendo de los antros saliendo con mi mujer con mi domadora mis cuates me decían vamos a vernos ¿por qué no nos vemos? y yo claro ¿a qué hora nos vemos? a las 8 de la noche el jueves en el restaurante donde se van donde se va a ligar no me voy a meter en camisa de 11 varas yéndome ¿por qué no nos vamos para desayunar? uy qué mamón ya te volviste diferente el coaching te cambió entonces ¿qué pasa? todo en la vida es situacional entonces me dejé de llevar con gente con la que me llevé durante años pero ya pero lo hiciste claro sí me costó mucho trabajo por mi temperamento emocional pero ahí el hecho de alejarte de ese tipo de personalidades que antes te llevaban a tropezarte con lo mismo antes no lo podías desechar porque eras incluido en un grupo en el cual tú te sentías a gusto cuando empiezas es como cuando dejas de tomar y ya no te juntas con los borrachos ¿por qué? porque ya no en buenas claro no es porque sea sangrón y mucho menos simplemente te juntas con los deportistas porque son los que ahorita en este momento de tu vida comparten las mismas los mismos gustos claro que tú cuando tú sales con una pareja a cenar y tus hijos están grandes pues vas a cenar si tus hijos están chicos vas a un lugar donde puedas comer o sea a la hora de la comida me refiero y donde haya juegos entonces claro esa vas empalmándote vas generando biofrecuencia con estas personas y de la misma manera en la parte profesional es con quien te asocias con quien te llevas con quien grabas un disco con quien hay que firmar un contrato y con quien te puedes hacer pato o sea con quien dices ah este güey oye ¿qué te dicen los psicólogos de tu metodología de interpretar inmediatamente el temperamento de una persona solo con verla porque es algo que se puede ver la línea es muy delgada de que dices ¿a poco puede ver y puedes saber quién es él? ¿se puede sonar a Vendehumos? ¿o se puede sonar a si este no es psicólogo que así lo eres ya ahora? pero todo esto empezó con otro tipo de yo no era psicólogo cuando este proceso fue creado me he topado con todos los comentarios lloré los que me llevan las redes sociales me abrieron tiktok y yo venía con la idea de ser el técnico de yo no voy a hacer bailecitos en tiktok y me decía el que me lleva las redes sociales hace años tiktok no solo es bailecitos y yo no voy a abrir eso me dijo confía en mí yo lo voy a abrir yo ni tenía yo de hecho ni siquiera tengo descargado y ellos llevan esa red y entonces me dice oye ya están subiendo las preguntas la gente ya quiere saber entonces ellos me escribían la pregunta y yo le escribía a los de las redes y ellos le contestaban a la gente y me dice oye ya llegamos a tal número de seguidores donde ya puedes hacer lives tenemos que abrir tiktok por favor y solo ten cuidado porque hay mucho hate y yo dije el hate y yo somos uno mismo mi hermano yo ya lo domino increíble me puse a llorar a llorar literal porque como soy emocional y vi la cantidad no es lo mismo ver dos tres comentarios de hate que ya los ves como cualquier cosa a ver una cuenta de año y medio de hate claro también están todos los los comentarios pero me dijeron como ven al fulano este ahora resulta que si yo soy más alargado yo saqué siempre cinco en matemáticas este me costó vi tanta mierda que me salí no estaba acostumbrado yo no soy una celebridad este como no sé quién este yo no soy alguien con millones de seguidores este y entonces pues no es lo mismo ver un pedacito de popo a ver un balde enorme entonces me costó mucho trabajo y al principio que era muy inmaduro que yo quería que todo el mundo supiera de temperamentos y yo quería arreglarle la vida al chofer del Uber ya sabe usted que usted es lunar y por eso usted hace el chofer del Uber así de bájate de mi coche entonces ya todo el mundo quería decirle y al cajero del Oxxo y al todo caíste en soberbia espiritual exactamente y como dice mi amigo Juan así de se fue a meditar y le trajo pashminas a todo el mundo y a todo el mundo namasté entonces la madurez te va llevando no sé hasta qué punto si soy no me puedo considerar soy el más maduro del mundo no para nada pero puedo interpretar que la madurez es ya no tratar de ayudar a todo el mundo que no quiere ser ayudado y no a todo el mundo le interesa tu proceso cambie brother entonces yo creo que con este proceso de madurez me fui percatando de que mis contestaciones a la gente eran antes de eran inmaduras y eran ardidas era de este deja tú si soy psicólogo o no métete a mi página y ve cuántos testimonios de la gente que le cambia la vida pendejo o sea porque era ardido ardido completamente y entonces ya me aviento discusiones padrísimas donde les pongo con evidencias y entonces antes era de y tú quién eres y de dónde saliste o sea muchos hasta compañeros coaches de dónde saliste si tú eres restaurantero ahora resulta que también también me ayudó mucho el antro porque el antro me ayudó mucho a ver patrones de comportamiento porque ves a la gente entrar sobria y las ves salir borrachos pero eso ya lo supe años después no de que salían borrachos sino de que me sirvió para ver comportamientos humanos entonces observando mi nivel de inmadurez eran mis niveles de contestaciones hoy tú me escribes en mis redes sociales y tu pregunta tiene una base de interesarte por la cultura debatir conmigo y te contesto y tengo unos debates buenísimos como el otro día es que Cristiano Ronaldo no nace siendo ectomorfo digo mesomorfo nace siendo ectomorfo y entonces me aviento pero ya no es de ah sí pues ahora ya también soy psicólogo y chusma y vas fortaleciendo un poquito y ahora te das cuenta quién realmente quiere saber un imbécil también me escribió por redes sociales que aparte se llama igual que yo y me escribe me dice cuál es tu base etimológica para te das cuenta del tipo de pregunta que te quiere hacer y entonces le di la explicación le dije mira de dónde lo había sacado quiénes son porque me gusta también esta psicóloga argentina este Perla claro está que ella tiene mucho más experiencia que yo como psicólogo entonces me debatí y es una tertulia de claro y el temperamento y demás y a este este Cristian le mandé una serie de audios que ya no me contestó y entonces ya al no contestarme dije no güey tú no quieres departir culturalmente tú lo que quieres es tirar mierda porque tú no crees lo que yo hago y está bien pero hay otras personas que sí hoy somos más de 500 personas en dos continentes después de haber vivido el cambio y no te puedo decir que a todos les he cambiado la vida porque no es cierto pero sí también se la cambian a ellos me ha tocado cuando tú te comprometes con el proceso Nayo el proceso cambia la vida entra en la página y vean los testimonios te cambia la vida cuando una persona lo toma para saber qué temperamento tienen las chavas con las que van a ligar no les sirve para nada he tenido que cancelar dos procesos dos procesos de dos personas que me dijeron yo lo quiero uno es un vendedor y el otro es un abogado no todos los vendedores ni todos los abogados por favor pero la frase fue directa yo quiero para aprender a ver cómo es mi cliente para agandallar yo no puedo darte ese proceso entonces de uno nunca volví a saber y el otro lo divorciaron cayó en bancarrota y llegó conmigo y me dijo por favor ayúdame porque eso por lo cual tú cancelaste el proceso me pasó todo lo que me dijiste entonces te vas te vas generando un poquito más como de si yo creo que es madurez donde ya no le quieres hablar a todo el mundo de tu tema y donde ya platicas y los que quieren discutir los manos al carajo es una forma muy práctica ¿cuál es el objetivo de todo esto? tú ya cambiaste tú ya terminaste de balancear tu vida bueno siempre se está balanceando pero estás bien metido apasionadamente con el came ¿qué es lo que quieres lograr? tres cosas una racional una emocional y una motriz todo se base desde mi esencia ¿te acuerdas del propósito que hablábamos hace rato de no es que te cambies y no es regresar a tu propósito? si yo soy emocional ¿qué quiero? quiero que la gente se conozca se reconozca y crezca que es mi frase mi tag mi slogan porque si hoy trato con el CEO con el el director de la empresa y a él tengo que arreglarle y deconstruir lo que le pasó en el pasado para hacer su vida un poco mejor y que tome mejores decisiones que quiero emocionalmente quiero que esto se imparta en Primero de Prepa la charla te di el libro premiado y lo que tú quieras está bien eso ayuda y mercadológicamente cuando alguien no te conoce que muchísima gente no me conoce es como de ah mira este güey está entrenado está capacitado pero la finalidad real es que la gente pueda vivir esto desde los 16 años Primero de Prepa esto se dé en Primero de Prepa si no sé si lo voy a lograr no sé si lo voy a conseguir con la Secretaría de Educación Pública y para eso estoy está a punto de ser avalado por la Secretaría de Educación Pública pero para volverse como este que tenga un poder curricular a nivel educativo que tú lo puedas utilizar esto como una maestría como un doctorado en autoconocimiento es la idea me ha costado mucho trabajo mucho tiempo y mucha paciencia pero lo vamos a lograr pero de ahí a que la SEP me dé la oportunidad que lo veo cercano no sé si mi metodología pero que nos enseñen de finanzas de inteligencia emocional para que nos enseñaron a trabajar como locos para dejarle un chorro de lana a nuestros hijos que no los vimos crecer porque estuvimos generando esa lana pero que tal cuando ya crecemos nos volteamos ahora si hijos ya tenemos suficiente dinero vamos a convivir convivir de que tú quién eres entonces yo prefiero dejarle herramientas a mis hijos que dinero porque si yo les dejo dinero pero no herramientas se lo van a gastar así pero si yo les dejo herramientas van a generar su propio dinero si le puedo dejar las dos está increíble pero hijos trabajen y estudien no hagan mucho caso de esto entonces qué pasa con esto emocionalmente mi sueño es que esto se imparta en primera preparatoria por qué porque los niños bueno los adolescentes generalmente tienen 16 años ya pueden entender perfectamente temperamento carácter y personalidad y entrenado lo más joven que he entrenado es a dos jóvenes de 14 años uno con intentos de suicidio y el otro un chavo jovialito igual que yo te mando saludos hermanito por cierto y este ese es emocional motriz es que esto llegue a tal grado que esto eso sí se va a lograr a que esto se vuelva una hoy cuando lo tomas te vuelves certificado en un practitioner de CAME practicar el tema de los temperamentos identificar el temperamento del de enfrente para tener una biofrecuencia mejorar tu modalidad de comunicación cuando discutes con alguien cuando tú tranquilizas el temperamento hablas con el carácter y la personalidad el temperamento es el que te mienta la madre el temperamento es el que se agarra a golpes el temperamento es el que se pone a la defensiva entonces si tú lo tranquilizas con los otros dos puedes hablar entonces generas una comunicación mucho más efectiva entonces motrizmente quiero que esto se vuelva una certificación donde ahora ya va a ser un trainer bueno ahorita ya lo es ahorita ya lo es pero como practicante tú no puedes cuando ahora que lo vas a tomar tú no puedes impartirlo puedes utilizarlo pero no puedes impartirlo no porque yo no te lo quiera este dar la oportunidad pero tienes que ser cuidadoso porque imagínate que no lo sabes bien medio lo tomaste conmigo te graduaste y lo que tú quieras pero no tienes el conocimiento suficiente para poder darlo como muchos psicólogos y psiquiatras hay en el mercado ¿hay alguna que sí te certifique para poderlo ejercer? esa ya se está trabajando que es la de la SEP no, no, no cuando tú tomes el de practición va a estar avalada por la SEP y por la Secretaría del Trabajo de Previsión Social pero va a haber otra donde te voy a volver entrenador del proceso CAME que ahí vas a recibir otro entrenamiento diferente todos los temperamentos también trabajan con líneas de tiempo Nayo los emocionales trabajamos más hacia el pasado es que a mí me hicieron esto yo como ya estoy gordo porque me pegaron de chiquito los motrices trabajan en el presente hoy, hoy tengo que ser mi mejor versión hoy quiero ganar más dinero por eso son tan competitivos y los racionales trabajan mucho hacia el futuro ¿por qué Steve Jobs Mark Zuckerberg Jeff Bezos y Bill Gates Amazon, Mac Facebook Microsoft todos son ectomorfos y todos trabajan hacia el futuro tecnología números informática futuro entonces esto ya lo doy en el trainer porque lo que haces es ayudar a una persona con base en una metodología a hacer su mejor versión no es para todos necesitas otro entrenamiento no dar certificados por darlos entonces ese es motrizmente y racionalmente conocer alumnos que lo tomen que me ayuden a seguir evolucionando en este proceso para que el proceso nunca termine para que esos nuevos alumnos como Perla engrosen el CAME y lo vuelvan mucho mejor entonces emocional racional y motriz tiene un porqué ¿qué pasaría en México con la educación si se impartiera este método? cuando tú remodelas una casa te sale más caro que construir una casa porque tienes que tumbar una pared abrir entonces ahora tienes que repellar es mucho más caro remodelar que construir ¿por qué quiero que se den primero Pepa? porque estás construyendo un carácter construyendo una personalidad puedes modificar más fácil lo que te pasó cuando me topo con un ser humano adulto que ya vivió tantos años de construirlo me cuesta más trabajo darle esto a un joven es una esponja entonces lo ayudas a que tome mejores decisiones tomar mejores decisiones es casarse con una persona que sea más ad hoc educar de mejor manera a unos hijos más ad hoc con mejor cultura con mejor comunicación con mejor desarrollo mejor desempeño mejor decisiones mejor país si tú educas de mejor manera a tus hijos el país va a ser un mucho mejor país muchas gracias mi querido Christian podríamos quedarnos aquí tres horas no acabamos nunca yo voy a tomar el curso empezamos la siguiente semana es como enseñarle trucos de magia a los magos imagínense esto Christian Marquina el proceso cambio cambio mental estratégico quiero devorarme tu libro la verdad me interesa muchísimo el tema creo que va va a venir a complementar muy bien mis estudios de psicología y todo lo que sea aprender brother para mí es oro molido así que te agradezco mucho el que me hayas ofrecido entrar al curso y ahí se los voy platicando gracias a ti quiero compartirle algo a la gente que no sé si algún día ha visto no voy a contar nada íntimo no te preocupes este quiero quiero de verdad de corazón felicitarte porque muchos seguidores muchas veces impregnan el cerebro de mucha autoridad y mucha soberbia y tú eres todo lo contrario de eso así que muchas gracias por ayudarnos a compartir con tu increíble canal con el que lo haces y tan chingón y a tu staff porque hay una vibra y una magia que por eso llegas a la gente como llegas y tienes esta conexión con la gente así que muchas felicidades y lo que ven en redes es la neta no creen que vende otra cosa no es vende humos no fíjate que cuido mucho de mi querido oye pero te voy a hacer tu canción échala vamos a ver nomás que no llegó el panda entonces vamos a meter a mario bros ok que se te antoja un rockcito blusito desde o sea como una una historia que locura esto está poco si lo del tequila saquete no era un niño que vivió con falta de amor mendigando por doquier atención su vida pasó y él quería siempre adaptarse a una sociedad que pasó que gordo se volvió fue creciendo y creciendo esa necesidad de amor la estaba componiendo con la alimentación entonces le gustaba mucho 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 comer y se fue engordando y engordando para poder pertenecer su grandeza era para hacerse ver le decían el gordito el caime bien a todos les prestaba y a todos les resolvía sin cesar pero el vacío está la vida fue pasando y Cristian se hizo un total desmadre tronado primero de secundaria lo corrieron por ahí de varias escuelas era lo que él mismo dijo no servía para nada esa mentalidad hizo crear su inseguridad no merezco nada simplemente ayudar caerme bien entró a un antro porque grande era él pero como era muy noble no podía nadie sacar con nadie pelar con nadie nadie hacer la pusieron el baby face porque era grande y una clienta le dijo ay que bonito muchachito lo pusieron a cambiar los vasos ese fue su primer trabajo el borracho que salía con su bebida se encontraba con Cristian y sus vasos ahí empezó su carrera y todo fue en ascendencia luego la voz también me se dio y a la cadena fue a dar lo cacheteaban a cada rato insultos merecidos él pensaba que tenía pero no no nadie se merece lo que no es que pasó después con este hombre las palmas el suyo todo fue cambiando y Cristian se instruyó él quería ser mejor pero fumaba de montón a todo le ponía todo lo que le metían era para ser aceptado pero nada 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 lo hacía sentir bien a los 16 años tuviste dos intentos de quitarte la vida nada te satisfacía tu hermano lo veías con gran admiración pero tú te sentías en una tristeza profunda te preguntabas cómo poder ser como él ese no era el camino era simplemente el entender que tu destino era otro y cada cosa que te tocó vivir era para aprender y crecer aunque la oscuridad estaba a todo lo que da una luz siempre tenías encendida entender tu temperamento así empezaste a buscar coaches empezaste a buscar mucha instrucción para poder sacar la información que te haría la transformación y ser diferente ser lo que tú realmente eres dejaste de fumar de la noche a la mañana con tu suegra estabas y te decía no lo vas a lograr como no si lo sé ya coach eras pero eras muy fumarolas tomarolas y una bola de cosas más cambiaste tu visión entendiste la situación entendiste cuál era el temperamento y ahí todo cambió ahí la luz vino y todo lo que ahora eres el cambio se volvió cambio mental estratégico conocete reconocete y crece eso es lo que cristian ahora grita moncho la historia sigue mi querido cristian porque apenas tu libro empieza a escribirse aunque ya lo tengas físicamente ahora te toca dar a toda la gente lo que por lo que tú pasaste cambiaste y entendiste entonces la gente podrá comprender estoy seguro que tu gran sueño de que esto se dé en primero bachillerato para poner un granito de arena en la gente y en el mundo lo vas a terminar logrando ¿por qué? porque crees en ello yeah gracias hermano ni se conocen que increíble como se gracias mi querido cristian gracias por esta grandísima entrevista con tanta información que nos dejas con una gran conmoción muchas gracias a ustedes que ruido hasta el final por su participación hombre de la emoción hasta el calzón se me cayó canción perdón no gracias brother gracias por todo esto gracias por toda la información que nos diste y estoy muy emocionado de empezar a tomar este curso buenísimo pues estoy seguro que me va a dejar bastante felicidades a esta gran familia son un equipazo que increíble vibra estás cañón como como lo vas llevando como te va llevando y no es el guitarrista de planta no ese es el panda ese es el panda pero aquí está nada más que se petrificó ok si lo veía muy serio y dije sí o es que está triste lo regañamos no se siente merecedor y parece que está con los ojos cerraditos sí porque está gordito por eso Dios te bendiga mi querido Cristian gracias por eso igualmente gracias gracias chicos gracias 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 gracias